Alespi esta porque tiene que abre todo en este mapa Si, esta aqui de... Es que no funcionaba el ascensor tio Uhhh Alespi No funcionaba el maldito ascensor Uhhh ¿Dónde estas Alex? Ay donde no estoy chaval Donde no esta Ay dios mio ¿Como sales de ahi? Pues asi se supone no Es que este mapa O no sabes o no Es que este mapa Lo mismo tengo que hacer asi Uhhh Esas son las triquiñuelas eh ladron Donde esta campeando? Dímelo, dímelo Díselo, díselo Uhhh Bueno, bueno, bueno Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Tranquilo, no pasa nada Este es el mapa de las puertas Nunca sabes lo que va a haber al otro lado De latas No tienes un cliente Asegura Willy ¿Como salgo de aqui tio? Estoy aquí abajo Yo soy inocente, yo soy inocente Willy, yo soy inocente Vale, 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 pues para dejar de dispararme el pringao Vale, 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 vale Vale, 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 uff chaval ¿Pero que quieres bajar? ¿Quieres bajar? Todo lo que tuve baja Pero, pero tio, ¿Quieres bajar de verdad? Me he quedado pillado tio Me he quedado pillado tio Entonces ¿Quieres bajar o no Willy? Mira, si tu me dices que bajamos o bajamos Ok, se que has muerto Bueno, pero bajar he bajado Alexi, de ahi se puede saltar a la No, no, no Que ya, que ya paso Como el saltador de cornisas Alexi, única forma Mira, me lo voy a jugar, el saltador de cornisas Pero tienes que saltar primero al borde Pero por el lado no Uff chaval, te lo ha jugado Tu Alex tio, escúchame No, 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 el saltador de cornisas Si, pero tiene gran condimento Picotazo Puedes venir por aquí Puedes abrir esta puerta Te puedo disparar en la cabeza, sabes Eh, las puertas no funcionan Entonces, este mapa esta muy guapo Este mapa... es el mapa Es el fucking mapa Si, este mapa, papapapap Que tal, Fran? Vamos al botón Dale Que no va Ah que es el de fuera, es el de fuera, espérate Le doy y entro Uff, tu no me la lies eh Uno de vosotros dos es el traidor Si, si me la va a liar Me la va a liar Muérete Madre mía Muere por favor, dios mio chaval Madre mía ¿Cuánto te has quedado de vida? Me cago en todo chaval Ahí podria haber ganado cualquiera Si, ha estado intensa Mira como se mueve tu cuerpo, baila 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 Pues no Pues entonces Eh, Willy, Willy, Willy Mira, yo voy a ir A un sitio que me enseñaron A ver, donde vas Uy, este tío, este tío ¿Qué hace? Este tío, este tío Es el Se ha pirado, se ha pirado Es el A ver, es que no me he ido No me he ido, no me he ido Es el, donde estas? Eh Que yo no soy, que yo no soy Hazte caso, hazte caso Hazte caso, Frank Toma Me ha quemado, me ha quemado Alex Que el de la, que el de la granada ha sido Frank Es Alex, es Alex Willy, escucha, escucha No, yo soy inocente, totalmente Que, que yo soy inocente Si fueras tú, me hubiese matado Yo soy inocente, tío Te lo digo en serio A ver, la leche ya Mi puntería es asombrosa Willy Deja de comprar el cuchillo, anda, te lo pido por favor, eh Te lo pido por favor ¿Qué he hecho? Lo he tirado No No, que me ha tirado, que me ha tirado, que me ha tirado algo Me ha tirado algo peligroso Puedo recoger, puedo recoger mi cuchillo Ah, que me quemo yo solo Madre mía, tío, sal de ahí ya, por favor Voy para allá Bueno, y si mueres ya Sería la leche si mueres Sería un puntazo No veo, no veo Tío, tiene que morirse ya, por favor Madre mía, chaval El hombre invencible Inmatible E in... Humano Toma, a la mierda ya Wuhu, nena